El nivel principal desactivada. No funciona ninguna entrada. Energía principal desactivada. No funciona ninguna entrada. Energía principal activada. Creo en la honestidad, en especial ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios, todo es cierto. Mis hermanos y hermanas te están agradecidos. Tú serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Iniciando ahora. Creo en la honestidad. En especial ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que acabas de introducir en tu sistema Es energía Argent pura Parece hacerte bien Desbloquearé el resto de las células de Argent De las instalaciones Venga, dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murió a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas Creo que debería disculparme por lo que pasó aquí Algunos de mis empleados fueron demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores fueron destruidos y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Invadieron las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo No sobrevivirmos a la fusión del núcleo